Palomita Blanca 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 Sala que Guajarín y Sina Uyuris tribunis, sala que Poyerá y Sañarín Uyuris tribunis, sala que Poyerá y Sañarín Y a Faita sin Cuspa, sala que Saboy Pistanarín Y a Faita sin Cuspa, sala que Saboy Pistanarín Desde Chupisaca, sala que me mandaron por eso Desde Chupisaca, sala que me mandaron por eso Tengo una canasta, sala que me invita de amores Tengo una canasta, sala que me invita de amores Fuerzo, fuerza, carritos de Andria Saludos grandes para vosotros carritos que están en Argentina Tengo una canasta, sala que Poyerá y Sañarín Maeds Chamo queñita Stanza, sala que Aventuran Ruid Chamo queñita Stanza, sala que Aventuran Ruid Ya hay tantas que espalas a la que se la va a cuchar en mi Ya hay tantas que espalas a la que se la va a cuchar en mi Van a leer si espalas a la que dueño ya cuchar en mi Van a leer si espalas a la que dueño ya cuchar en mi Desde Chukizanga a la que me mandaron flores Desde Chukizanga a la que me mandaron flores En una canasta a la que me quita de amores En una canasta a la que me quita de amores Vámonos, vámonos bailando mujeritas Así es la vieja la palita es lo más sana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!